Agentes encubiertos pertenecientes a la Policía Nacional y a la CEJIN aprendieron en las últimas horas a una banda de ocho integrantes que estaban dedicados al crimen organizado y también a la extorsión. Entre ellos ha sido colocado a buen recaudo alias Guadaña, un escolta de una importante mujer que era candidata a la Alcaldía del municipio de Tuluá, según el reporte entregado por la unidad policial que conoció el caso en primera instancia. Asimismo, fue aprendido alias Martina, una persona de la comunidad LGTB, la cual era el enlace entre la comunidad y una organización delincuencial que ha sido colocada a buen recaudo por parte de la Policía del municipio de Tuluá, aquí en el departamento del Valle del Cauca. Toda esta banda que está dedicada al crimen fue desmantelada, han dicho las autoridades, y hay varios que están siendo buscados a esta hora por parte de los efectivos para que también respondan por crímenes que han cometido en las últimas horas y que estaban aliados con Alias Porrón, que fue capturado en los últimos meses. Se capturan ocho delincuentes comprometidos con esta banda criminal de alias Porrón, la cual ya es conocida por toda la opinión pública y que había sido desarticulada. Estas personas tienen un perfil importante dentro de la organización, son personas de estrato 4, 5 y 6, que fungían en estar alrededor de la sociedad del municipio de Tuluá, pero lo que estaban desarrollando era una actividad de inteligencia. Está capturado Alias Guadaña, que en este momento era un escolta privado de una de las candidatas a la alcaldía del municipio de Tuluá. Este individuo ofrecía sus servicios de protección a diferentes empresarios, industriales, comerciales, personas adineradas, precisamente para poder hacer la inteligencia y entregar toda la información a esta organización de Alias Porrón. Gracias. 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 Gracias.